Oración para superar problemas económicos a San Carlos Borromeo. Oh, bendito San Carlos Borromeo, tú que has sido un ejemplo de humildad y fe para todos nosotros, que actuaste como un ángel de caridad en la Iglesia, al ser ésta la labor y el don que te concedió nuestro Dios misericordioso, hoy te pido que me ayudes en esta petición especial para encontrar paz en mi vida financiera en nombre de. Todos te doy gracias por tu gran generosidad en vida, la misma de la cual fuiste víctima, pues siempre estuviste dispuesto a realizar sacrificios para cumplir con la voluntad de Dios y contribuir a la salvación de todas las personas. Es por esta razón que hoy imploro ante ti, para que tengas esa misma entrega conmigo y me ayudes a solucionar este problema económico que tanto me atormenta. Abre mis caminos a la prosperidad, oh San Carlos Borromeo, intercede por mí ante el Señor para que me permita aliviar todas mis necesidades económicas, las mismas que me han quitado hasta el sueño y me han hecho pensar en rendirme en la lucha, sólo quiero ser cobijado con el manto del Todopoderoso, y sé que con tu apoyo podré conseguir dicho auxilio. Facilítame que pueda conseguir el dinero que tanto requiero para cubrir todas mis deudas, pon a mi alcance todos los medios necesarios para que mis finanzas marchen bien, y aleja de mí todas aquellas tentaciones que impiden que avance, así como todo mal que se convierta en un obstáculo en mi camino. Dame la posibilidad de alcanzar lo que te pido, si es para el bien de mi alma y para la gloria de Dios, nuestro Señor. Amén. Segunda oración o insigne Padre de los pobres San Carlos Borromeo, ángel de la caridad para enfermos y necesitados, y para todos modelo de fe, de humildad, de pureza, de virtudes, y de constancia en el sufrimiento. Empleaste todos tus dones para la mayor gloria de Dios, y para la salvación de los hombres, siempre con un sacrificio total, hasta el punto de ser víctima de tu bondadosa entrega. Concede a nosotros, tus devotos, firmeza en nuestros propósitos, efeuerte espíritu de sacrificio y tenacidad y constancia, para el bien de nuestras vidas, almas y mente. Intercede por nuestras preocupaciones, para que el Señor nos ayude y conceda a solucionar esta difícil y gran necesidad, pedir lo que se necesite. Milagroso San Carlos, no nos dejes solos en este desasosiego, otórganos tu protección. Ayuda y consuelo, danos fidelidad hacia el Señor, amor y bondad con nuestros semejantes, constancia y esperanza en las adversidades y paz, alegría y sosiego en las fatalidades. Dios Padre, no mires nuestros méritos, sino los de tu querido siervo y nuestro buen protector, San Carlos. Ayúdanos a ser fieles testigos de la fe, para que lleguemos un día a disfrutar contigo del cielo. Amén. Horación a San Carlos Borromeo para difíciles y grandes necesidades o insigne Padre de los pobres San Carlos Borromeo, ángel de la caridad para enfermos y necesitados, y para todos modelo de fe, de humildad, de pureza, de virtudes, y de constancia en el sufrimiento. Empleaste todos tus dones para la mayor gloria de Dios, y para la salvación de los hombres, siempre con un sacrificio total, hasta el punto de ser víctima de tu bondadosa entrega concede a nosotros, tus devotos, firmeza en nuestros propósitos, fuerte espíritu de sacrificio y tenacidad y constancia, para el bien de nuestras vidas, almas y mente. Intercede por nuestras preocupaciones, para que el Señor nos ayude y conceda a solucionar esta difícil y gran necesidad, pedir lo que se necesite. Milagroso San Carlos, no nos dejes solos. En este desasosiego, otórganos tu protección, ayuda y consuelo, danos fidelidad hacia el Señor, amor y bondad con nuestros semejantes, constancia y esperanza en las adversidades y paz, alegría y sosiego en las fatalidades. Dios Padre, no mires nuestros méritos, sino los de tu querido siervo y nuestro buen protector, San Carlos. Ayúdanos a ser fieles testigos de la fe, para que lleguemos un día a disfrutar contigo del cielo. Amén Más rezar el credo, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Repetir la oración y los rezos tres días seguidos. Gracias. 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 Gracias.